¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Tenemos una entrega hoy preparada aprovechando ya el impas, aprovechando el fin de la temporada, no hay que obviarlo, aunque todavía nos queda ese tour de Wanchi para establecer récords y demás. Queríamos ofreceros una entrega sobre aquellos fichajes más importantes que se han oficializado ya hasta el momento y que no van a dejar margen para otros muchos, esa es la verdad, porque todos los corredores importantes están en estos momentos en situación contractual ya con sus respectivos equipos. Solo hay un caso del que hablamos luego, el de Tom Pitcock, que tiene efectivamente contrato hasta 2027 con el equipo de Ineos, pero cuya relación contractual está alterada en los últimos tiempos, como bien se ha podido apreciar, con la exclusión del Giro de Lombardía, de la prueba de Lombardía. Exclusión fulminante por parte de su equipo, que no parece ver con buenos ojos, digamos, tenemos los amoríos de Pitcock con algún otro personaje del ciclismo que podría llevarle a un nuevo equipo la próxima temporada. Bueno, de eso hablamos luego, pero quería, digo, quería hacer una especie de ranking. Bueno, vosotros podéis tener vuestro ranking. Yo he hecho particularmente, nosotros hemos hecho el nuestro, un poco pensando en la importancia que para sus equipos tienen también la adquisición de estos nuevos corredores, así que son muchos, ¿eh? No ha sido un mercado especialmente prolífico, pero sí notablemente interesante, y lo vais a ver a tenor de los nombres que ahora os ofrecemos. En ese top tenemos puesto en décimo lugar a un corredor alemán, Lennart Kamna. Sí, para muchos tal vez sea una sorpresa. No es Kamna un corredor con un palmarés espectacular, ni con una trayectoria asombrosa, pero es un corredor más que interesante, que deja el equipo Bora después de unas cuantas temporadas y que se va a incorporar al Lidl, al Lidl Trek. Kamna, lo quiero recordar, ha estado este año prácticamente en el dique seco, ha tenido también algún episodio de depresión, de circunstancias que le obligaron a parar momentáneamente su trayectoria deportiva, pero es de los pocos ciclistas que puede presumir de haber ganado una etapa en la Vuelta, en el Tour y en el Giro. Pero también el Dauphiné, en la Vuelta a Cataluña, y no sé en cuántas carreras más, porque es un ciclista que ha tenido un talento extraordinario. Y creo que es un fichaje, así un poco en segundo plano, el más interesante de cuanto se ha movido, siempre a la espera de que efectivamente vuelva a rendir, como lo ha hecho de manera sobresaliente en ocasiones precedentes. Así que, nuestro voto para Elena Kamna, en el décimo lugar de este particular ranking, que continuaría un veterano ilustre. En el puesto número 9, Alberto Betiol. El corredor italiano abandona la estructura de Education First, en la que ha militado los últimos seis años, si se incorpora a la del equipo Astana, que ha sido hasta ocho nombres hasta el momento de corredores del World Tour, que se han incorporado, porque Astana está buscando desesperadamente puntos que le puedan permitir mantenerse la próxima temporada en el World Tour, y para ello ha echado mano de muchos de los corredores, entre ellos el colombiano y Guita. Pero, sin duda, la referencia fundamental está en Alberto Betiol, por quién es y por lo que representa. Un consumado clasicómano, vencedor de un Tour de Flandes, todavía con treinta años, un corredor especialmente inteligente, y que apuntará, de nuevo, a grandes objetivos en las clásicas. Con lo cual, habrá que tenerle en consideración, porque el palmarés, en este caso, también habla por sí solo. Corredor de enorme clase y talento. Número 8 para Valentin Paret-Pentre. El corredor francés del equipo del Grupo Mac, que con cincuenta y dos kilitos, llamó especialmente la atención a la pasada edición del Giro de Italia. Ha sido una sorpresa, en cierto modo, pero Paret-Pentre va a incorporarse al equipo del Sudal, y será, por lo tanto, un escudero firme para Renko e Benepul junto a Mikel Landa. Paret-Pentre, que tiene tan solo 23 años, apenas había hecho sus primeros pasos en el equipo del Decathlon, y se incorpora a la estructura del Sudal como referente importante, porque se trata de un magnífico escalador. La séptima plaza es para Alexei Lutschenko, otro ilustre veterano. El corredor kazajo llevaba 12 temporadas en el equipo del Astana. Era un poco el corredor franquicia, sin duda alguna, para asegurar el patrocinio de la empresa de Kazajistán, de la capital de Kazajistán, en este caso Astana, pero se conoce que han soplado nuevos aires, y sobre todo que también por ahí va a haber dinero suficiente en Israel, como para llamar la atención a Israel. Es un equipo que en 2026 estará en primera división, que ya corre en todas las pruebas como uno de los dos mejores equipos de la categoría de plata del ciclismo mundial. Y por lo tanto, y a pesar de que es un corredor que ya ha entrado en la treintena de años, 32 exactamente, Lutschenko es un ciclista que todavía puede dar mucha gloria porque atesora talento, clase y sobre todo un carácter muy notable. Corredor un tanto ciclotímico en ocasiones e incluso bipolar en cuanto a su rendimiento, pero cuando está en condiciones es uno de los mejores ciclistas del pelotón, sin duda alguna. Creo que le va a venir muy bien un cambio de aires a Lutschenko y sobre todo le va a venir muy bien integrar un equipo como Israel, donde a falta de un líder consumado para las grandes vueltas tiene muchos corredores que a buen seguro pueden ser protagonistas y tener libertad de movimiento, si las tendrá, sin esa responsabilidad que tal vez ha pesado demasiado en la carrera de Alexei Lutschenko. Número 6 para Lenny Martínez, la pulguita, sí, corredor que deja el equipo del Grupo Amar y que se va a incorporar al Bahrein, el equipo de Peyo Bilbao, un equipo que está carente de un corredor que pueda ayudar a Antonio Tiberi, fundamentalmente no. Lenny Martínez puede hacer carrera por su cuenta, es otro formidable escalador, tiene tan solo 21 años, un futuro espectacular por delante y unas condiciones de soberbio y magnífico escalador. Tal vez no le dé para las grandes vueltas, donde puede rendir fenomenalmente bien de Gregario, pero a buen seguro que tendrá protagonismo en algunas otras carreras importantes del calendario y es un refuerzo para un equipo muy necesitado, porque la temporada de Bahrein, la verdad, ha sido bastante o ha estado bastante por debajo de las expectativas que el equipo ha tenido en los últimos años. Quinta plaza en nuestro ranking para Jonathan Naravaez. Bueno, alguien tal vez se sorprenda de que el ecuatoriano esté en un lugar tan de privilegio y ahí de reconocer que tal vez me pueda la estima que le tengo a un corredor en lagarto duro, correoso, rápido, veloz, un clasicómano que no es muy frecuente ver dentro del ciclismo latinoamericano. Pero Naravaez reúne muchísimas condiciones, se ha curtido mucho en el equipo de Ineos, que deja ya definitivamente para tomar un papel, no voy a decir que más secundario, en absoluto. Se marcha a la más poderosa formación, al UAE, pero creo que a sus 27 años también era uno de esos corredores que necesitaba un cambio de aires y que va a tener mucho recorrido. Es verdad que en UAE se amontonan los corredores de enorme talento y gran clase, pero no es menos cierto que la mayoría de ellos son corredores para las grandes vueltas, escaladores. Y ahí creo que va a tener un lugar preponderante y fundamental Jonathan Naravaez, para disputar clásicas donde tal vez el equipo emiratí anda un poquito más huérfano de corredores e incluso, si me apuráis, un poquito también de resultados. Cuarta plaza para Juliana Lafilippe. Ahí está el francés, Lulu. Es un corredor con experiencia, ¿no? 32 años, pero sobre todo es un corredor que también necesitaba cambiar de aires de la polémica que ha venido sintiendo en los últimos tiempos con Patrick Lefebvre, el director, el manager general del equipo del Sudal. Es verdad que este año ha conseguido rehabilitarse en buena medida, ha coleccionado muchos segundos puestos, más que victorias, pero evidentemente ha demostrado que, bueno, tal vez no vuelva a ser el corredor asombroso que ganó dos campeonatos del mundo consecutivos y que fue un verdadero líder, pero yo creo que sigue siendo un corredor referencial y que además va a tener en el Tudor toda la responsabilidad que no ha podido asumir en Sudal. Pero es que en Sudal la responsabilidad es bien diferente con Patrick Lefebvre, ¿no? Y aquí, sin embargo, de la mano de Cancelera seguro que va a encontrar y se va a sentir arropado porque no va a ser el único líder de una formación, el Tudor, que a buen seguro va a ser gran protagonista de la próxima temporada. Bienvenido, Lulú, innecesario el cambio de aires después de 12 temporadas, ese sí que es un hombre club, ¿no? 12 temporadas consecutivas, ha hecho toda su carrera en la franquicia del técnico, del manager Patrick Lefebvre. Y yo creo que a partir de ahí, sin duda, se va a sentir, repito, liberado y va a cambiar de aires y le va a venir francamente bien de cara a un futuro porque todavía tiene muchas flores por oler a la Philippe, ¿no? Tercera plaza de nuestro ranking para Simon Yates. No descubro nada. Otro hombre club, ¿no? 11 temporadas en la estructura del Yeico, el antiguo Orica, Mitchelton, etc. Llegó el momento de cambiar para Simon Yates, como llegó hace dos años, el momento de cambiar para su hermano Adam, ¿no? Y es que poderoso caballeros don dinero. Simon Yates no lo ha hecho todo en el ciclismo profesional, pero como le ocurre a Adam, posiblemente ya se perdieron aquellos tiempos en los que podía aspirar a ganar una gran vuelta. Ya ganó la vuelta a España, ya tuvo cerca un giro de Italia, de hecho, y va a tener libertad, obviamente, Simon Yates en el equipo Bisma. Allá va a estar al lado de Vingegaard para el Tour de Francia, es decir, a oponerse a su hermano Adam cuando este sea el gregario de lujo de Tadej Pogacar en el Tour de Francia, pero tal y como le ha ocurrido a Adam, recordad ganando este año el Tour de Suiza entre otras carreras, Simon Yates va a tener también escenarios donde pueda lucir su clase y su calidad, sus condiciones de ganadores, porque son clavados los dos hermanos, ¿no? Con 32 años no está en el zen y de su carrera, pero tampoco en el ocaso. Creo que es un fichaje importantísimo e interesantísimo para el equipo del Bisma, Elisabait, ¿no? La segunda plaza hemos elegido a Ben O'Connor, porque sí, es un fichajazo, sin lugar a dudas, ¿no? Ben O'Connor no necesitaba cambiar de equipo, obligatoriamente, porque, bueno, parecía encontrarse bastante bien en el Decathlon, pero está claro que Jacob quería buscarle un sustituto a Simon Yates y ha encontrado en el australiano el hombre, además de la casa, del país originario del equipo, y un conredor que llega en una condición magnífica, como digo, esos 28 años con la madurez necesaria como para haber sido gran protagonista de la temporada, ha hecho un final realmente magnífico, y ahí ha estado, precisamente, ¿no? Su rendimiento como para estar cerquita de conseguir la victoria en la Vuelta Fielista a España y hacer un final de temporada más que interesante. Es un corredor muy completo que, muy seguro, Jacob va a poner sobre el tapete para aspirar a hacer un puesto de honor para liderar al equipo en el Tour de Francia, y yo creo que es uno de los mejores fichajes de la temporada. Pero el mejor fichaje de la temporada, para nosotros al menos, es Marc Hirschi, el corredor suizo que en las últimas temporadas había estado en las filas del equipo del UAE y que marcha a encabezar junto a la Philippe el formidable proyecto de Fabián Cancelan en el equipo Tudor suizo. Hirschi tiene 26 años, es un corredor que ya hace tres temporadas, cuatro temporadas, cuando estaba en el Sunway demostró que tenía unas condiciones bárbaras, y este año, su final o su segunda parte de la temporada ha sido sencillamente asombrosa, es verdad que hay que verle las grandes citas, pero no es menos cierto que corriendo un equipo como el UAE, y casi siempre en la sombra de Pogacar, es difícil, muy difícil tener protagonismo en las grandes carreras. Y Hirschi se desenvuelve en pruebas de una semana, Hirschi se desenvuelve formidablemente bien en las clásicas, Hirschi es el timón del que tendrá que tirar el equipo Tudor para ser uno de los protagonistas, con un pie en primera división, pero esperando a que eso suceda, su pelea ahora mismo pasa por estar presente en el Tour de Francia. Caben pocas dudas de que con Alaphilippe y con Margit si lo van a conseguir, porque teóricamente este año todavía no podría estar entre los 20 mejores con derecho a participar en la ronda francesa. No nos cabe ni la menor duda de que será invitado por la organización del Tour de Francia y de otras muchas e interesantes carreras. Bueno, pues, a ver, es un 10, es un ranking que hemos elegido, ¿no? No sé si os va a convencer a todos, pero bueno, también podéis dejar vuestras opiniones, vuestros... porque claro que ha habido nombres, ha habido nombres por doquier, y me he dejado fuera intencionadamente los nombres de tres corredores españoles que también, creo, pueden ocupar un lugar de privilegio, empezando por Oyer Lazcano, que se va al equipo Bora, el corredor a la vez que ha demostrado que es un formidable clasicómano, al que le ha sobrado buena parte de la temporada, de la segunda parte de la temporada, pero que en la primera demostró unas condiciones fantásticas, ¿no? Creo que es un ciclista que en Bora va a conseguir magníficos resultados. Lo mismo podría decir de Aramburu. Bueno, ha elegido Cofidis, otro de los equipos que por necesidades del guión, igual que Astana, ha tenido que reforzarse con un montón de corredores, hasta ocho fichajes, pero ahí Aramburu va a ser sin duda un líder y un estándar importante, ¿no? Y tendrá un protagonismo notable a lo largo de la temporada. Y entre otros, no quiero olvidar a Pablo Castrillo, la última adquisición, notable, el último movimiento importante que se ha producido en el mercado del World Tour, incorporándose al equipo Movistar. No descubro nada tampoco, diciendo que ha sido el equipo, el corredor de revelación de la pasada edición de la Vuelta Ciclista a España, que tiene unas condiciones bárbaras esos 23 años, que es muy difícil augurar cuál va a ser su futuro, pero cuando tienes el motor que él tiene, la ambición que él tiene, la capacidad de recuperación que ha demostrado en la Vuelta Ciclista a España, y las ganas, y el valor y el coraje con el que corre, garantía de éxito e importantísimo fichaje para un equipo Movistar, que normalmente no las ve venir, y en este caso ha apretado para conseguir el fichaje del corredor aragonés. Hay muchos más nombres, digo, por eso vosotros en el ranking vais a ir jugando con unos y con otros, ¿no? Por ejemplo, Izan Haidtar, deja Ineos y estará la próxima temporada también siendo protagonista en Sudal. Bermers, corredor belga, que ya hizo segundo en una Paris-Roubaix, fue, ¿no? Corredor que ha incorporado también UAE, que creo que tiene que ser tan protagonista como Víctor Campenard, ¿no? Que llega el Bisma, Elisabek, el corredor del equipo Loto. Y entre otros muchos, ¿no? Pero eso me da pie precisamente para hablar de dos equipos que podrían provocar algunos otros cambios. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Pero quiero decir, aunque prácticamente todos los corredores están contratados ya por sus antiguos equipos, que los han renovado, que tienen contrato en vigor, o por los nuevos equipos que los han adquirido, hay dos situaciones puntuales en el pelotón del World Tour que tienen preocupado al personal. Uno es Loto Destiny. Anda con problemas económicos por parte de los dos patrocinadores. El manager general, Stefanie Ulote, está intentando por todos los medios buscar soluciones, pero en los últimos tiempos están sonando un rumrum de que una de sus estrellas, además de Campenard, es de Crohn, que también se marcha, etc. Una de sus estrellas, que es fundamentalmente el corredor referencial del equipo, Maxime Van Gaels, estaría muy cerca también de marcharse al equipo Astana, o algún otro. Pero esa circunstancia se va también en el equipo de la Arkea. O sea, soplan más los vientos por la formación francesa, en la que, entre otros, tenemos también a Raúl García Piernaí. De hecho, el responsable del equipo ha dado vía libre a sus hombres importantes, entre ellos Champuzán y compañía, para que se busquen equipo, y algunos ya lo han hecho. No es que haya nombres especialmente relevantes, pero aún seguro que hay corredores interesantes. Ninguno como Tom Pitcock. Como decía al principio, es el otro nombre que está en el candelero, porque aunque tiene contrato hasta 2027 con el equipo de Ineos, también soplan vientos de guerra en las relaciones entre la escuadra británica y el corredor. Porque hay, por en medio, al parecer, gestiones importantes de la empresa Q36.5, el otro equipo suizo del pelotón, que estaría tratando, por todos los medios, de que rompiera su contrato, de que lo expulsaran del equipo de Ineos, ojo, que cobra casi 3 millones de euros, y que pudiera incorporarse a la formación suiza. A ver, yo lo veo con cierto recelo. No porque no se pueda romper el contrato. Al final, más vale no tener en el equipo un corredor al que no le interesa seguir. Sino porque, no me parece, sinceramente, que Q36, aunque también tiene ánimos y expectativas de crecer en los próximos años, sea un equipo para Pitcock. No estaría, probablemente, en las grandes vueltas, y a lo mejor hasta le costaría estar en alguna de las grandes clásicas de la temporada. Por ahí, quedan y se generan bastante dudas, ¿no? De hecho, el equipo del Q36.5 ha eliminado el equipo de desarrollo, donde iba un corredor español, Marc Zafra, también bastante interesante. Bueno, lo que quiero decir con esto es que Pitcock sabrá lo que quiere hacer. Ya sabéis que, al ser un corredor multidisciplinar, va a alternar el ciclocross con el mountain bike, etcétera, y tal vez no ha puesto el foco, y me parece un error, pero él sabrá mejor que nadie lo que le hace, y lo que le interesa, que no le ponga el foco en la carretera, porque es un ciclista que ha demostrado, sobradamente sus fantásticas condiciones, ¿no? Este año, sin ir más lejos, también ganando la Amstel Gold, y en fin, me parece que podría ser un corredor muy interesante para otra formación, para cualquier otra de las formaciones poderosas del pelotón internacional, y mientras se sustancia su litigio, su pleito con el equipo de Ineos, lo dejamos en stand-by, ¿no? A la espera de que pueda haber noticias, simplemente sería, sin duda, el hombre más importante del mercado en el caso de que cambiara de formación. Y eso es lo que hay, amigos, en una entrega y no pretendía ser más ambiciosa que eso, ¿no? A reflejar un poco los movimientos más significativos del mercado y hacer nuestro especial ranking de los hombres a los que todos, sin excepción, vamos a seguir con especial atención, ¿no? Si vosotros consideráis algunos otros nombres que a buen, seguro que los hay, porque ha habido muchos movimientos, pues encantado de que lo dejéis ahí en vuestras reseñas. Y hasta la próxima entrega, gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!